¡Ajá! ¡Nadie se acordó de mi cumpleaños! Mamita Chucheguias, suscríbete a mi canal. ¡Chicos! Mañana es un día muy especial. ¿Alguien sabe qué se festeja mañana? Mañana se festeja el primer día que nos hicimos la patrulla canina. ¡No, no, 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 no! ¡Oh! Mañana se festeja el día de independencia. ¡No, no, 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 Rubble! Mañana se festeja el primer día que conocí a Everest. ¡Ay, no, Marshall! ¡Chicos, de verdad no saben qué se festeja mañana! ¡No, no sabemos! ¡Maya! ¡Maya! ¿Los chicos no se acuerdan que mañana es mi cumpleaños? ¡Ay, no, no, no! Tranquila, Skye. ¡Ay, seguramente es una confusión! ¡Ja, ja! Tal vez están fingiendo. ¡Sí, sí, están fingiendo! ¡Eso espero! Bueno, mañana será otro día. ¿Tengo que dormir? ¡Ay, no puedo con la emoción! ¡Ay, mañana es mi cumpleaños! ¡Ah! ¡De seguro los chicos me van a regalar muchas cosas! ¡Y me van a felicitar y me van a abrazar! ¡Ajá! Bueno, bueno, es hora de dormir porque mañana es mi cumpleaños. ¡Miam, miam, 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 miam. ¡Ah! ¡Ah! ¡Hola, Chase! ¡Ah! ¡Hola, Skye! ¿Cómo estás? ¿Dormiste bien anoche? ¡Ah, sí, sí! ¡Claro que dormir bien! ¡Ja, ja! ¡Ay, qué bueno! ¡Ah! ¡Oye, Chase! ¿Ah? ¡Ah! ¿No me vas a decir nada? ¡Ah! ¿De qué? Ah, pues, no lo sé. Con respecto a la celebración de hoy. ¿Qué celebración, Sky? ¿De qué estás hablando? Bueno, adiós. ¡No, no, no! ¡Espera! ¿Seguro que no me tienes que decir nada importante? Sky, ¿te sientes bien? ¿De verdad no sabes qué se festeja hoy? Ah, no. Lo siento, Sky. No me acuerdo. Estoy muy ocupado. Tengo que ir a ver a Ryder. ¡Ah, Chase! ¡Ay, Skye! ¡Chase, no! Pero, pero, ¿qué está pasando? ¿Chase se olvidó de mi cumpleaños? ¡Oh, vaya, vaya! Este juego es genial. ¡Oh, sí, 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 sí! Ah, hola, Rubble. Ah, hola, Sky. Buenos días. Ah, ah, ¿qué estás haciendo? Ah, estoy jugando un nuevo juego de cartas. ¡Oh, oh, oh! Ah, vaya. Se ve muy interesante. Ah, oye, Rubble. ¿Ah? ¿Qué pasa, Sky? Ah, ¿no tienes que decirme algo? ¿Oh? ¿Algo? Ah, oh, pero qué grosero. Ah, no te preocupes. Ah, vaya, casi lo olvido. ¡Ay, es normal! ¿Quieres jugar cartas? ¡Ah! ¡Oh, no, no, no! ¡Eso no! ¡Oh, bueno, muchas gracias! Pero no, no es eso. ¿Ah? Tienes que decirme otra cosa. ¿Ah, sí? Empieza con fe. ¿Ah? Y termina con nades. Fe, dades, fe, dades. ¡Oh, no! No sé de qué me estás hablando. ¡Ajá! Mi juego tan hermoso. Ah, Rubble, ¿no te acuerdas qué día soy? Hoy es día de jugar cartas. ¡Oh, no! Rubble, ¿de verdad no te acuerdas qué día soy? Hoy es día de jugar mi nuevo juego de cartas. ¡La, la, 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 la! ¡Oh, no! ¿Qué está pasando? ¿Rubble tampoco se acuerda de mi cumpleaños? ¡Oh, oh! ¡Marshall! ¡Ah! ¡Marshall! ¡Sky! ¡Qué bueno que te veo! ¡Ay, Marshall! ¡Ay, vaya, Marshall! Parecí que estás feliz de verme. ¡Ay, tenía que decirte algo muy importante! ¿Ah? ¿Qué pasa? ¡Vaya! ¿Algo importante? ¡Sí, sí, sí! Pues mira, no te sorprendas, ¿eh? No, 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 no. Pero lo que te quiero decir es... ¡Ajá! ¿Me prestas dinero? ¡Ah! ¡Ay! ¡Jeje! ¡Es solo un préstamo pequeño! ¡Es que... Bueno, ja! Tengo, ja... Tengo que comprar unas cosas, ja... Y... Y no tengo dinero. ¡Ándale, Skye! ¡Ándale! ¿Solamente me quieres decir eso? ¿Ah? ¡Ah! ¡Ah! ¡Claro, claro! ¡Ja, ja! ¡Ay, pero qué tonto! ¡Casi se me olvida! ¡Ajá! No te preocupes, te lo pagaré con intereses. ¡Oh, ja, ja, ja! ¡Ándale, ándale! ¡Préstame dinero! ¡Oh! ¡Ah! ¡Sí! Aquí tienes. Esta es mi cartera. Y no, no te preocupes. ¡Vaya, vaya! ¡Pero sí está llena! ¡Muchas gracias, Skye! ¡Eres la mejor! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, no! Marshall tampoco se acordó de mi cumpleaños. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¿Pero qué está pasando? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Nadie se acuerda de mi cumpleaños! ¡Ja, ja! ¡Ay! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Skye! ¿Ah? ¿Por qué estás llorando? ¡Por nada! ¿Ah? ¡Ay! ¡Pero qué enojona! ¡Oye, necesito tu ayuda en otra cosa! ¡No! ¡No quiero ayudarte! ¡Déjame! ¡Ah! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡No! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Es de vida o muerte! ¡Además! ¡Lo pide Ryder! ¿Ryder? ¡Vamos! ¡Ve! ¡Ven! ¡Ven! ¿A dónde? ¡Ven! ¡Ven! ¡Vamos! ¡Eres la única que puede ayudarme! ¡Ven conmigo! ¡Marsha! ¡Ven! ¡Ven! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Pero qué es todo esto! ¡Feliz cumpleaños, Skye! ¡Ah! ¡Chicos! ¡Ah! ¿De verdad creíste que nos olvidaríamos de tu cumpleaños? ¡Ah, chicos! ¡Qué sorpresa! ¡Les juro que pensé que ya sabían que me han olvidado de mi cumpleaños! ¡Ay! ¡Pero qué divertidos se ven todos! ¡Vaya! ¡Esos sombreros les quedan un poco grandes! ¡Muchas felicidades, Skye! ¡Felicidades! ¡Ay! ¡Mi gorro! ¡No veo nada! ¡Vaya! ¡Este gorro así que me queda grande! ¡Oh, Skye! ¡Aquí tienes tu pastel! ¡Muchas felicidades! ¡Felicidades a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Sí, Skye! ¡Y aquí tienes tu regalo, Skye! ¡Ay! ¡A ver, a ver! ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¡Pero si es una muñeca! ¡Ay! ¡Muchas gracias, chicos! ¡Son los mejores amigos que puedo tener! ¡Feliz cumpleaños, Skye! ¡El arroz ya se va a coser! ¡Aquí lo esperamos! ¡Con ustedes, Super Dupe! ¡Suscríbete a mi canal! ¡Me encuentro aquí con la sensación del momento! ¡Super Duper! ¡Gracias a todos! ¡Gracias, gracias! ¡Ser superhéroe! ¡No es nada fácil! ¡Para mí, mis fans, lo son todo! ¡Ese hombre aún hace palpitar mi viejo corazón! ¡A mí este Super Duper me encanta! ¡Me encanta, me encanta! ¡Considerado como uno de los más grandes superhéroes! ¿Tú qué opinas, Dawn? ¡Yo creo que Super Duper es el mejor duper de todos los dupers! ¡Tan atractivo! ¡Me gusta servir al ciudadano promedio! He recibido muchas propuestas de matrimonio y también he recibido muchas propuestas de trabajo. ¡Pero, ja, ja, ja! ¡El deber llama! ¡No descansaré hasta que el mal sea vencido! ¡Los invito a mi firma de autógrafos 100% exclusiva! ¡En el Museo del Super Héroe! ¡Un museo dedicado a mí! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Y recuerden que si necesitas mi ayuda, yo estaré ahí! ¡Ja, ja, ja! ¡Chicos, chicos! ¿Qué creen? ¿Qué creen? ¿Qué creen? ¿Qué pasa? ¿Cuál es el problema? ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? ¡Nos han ofrecido una super misión! ¡Tenemos que ayudar a Super Duper! ¡Ah, sí, sí! ¡Claro, claro! ¡Super Duper! ¿Y ese quién es, Marshall? ¿Acaso me vas a decir que no tienes ni idea de quién es Super Duper? ¿No es ese super héroe payaso, presumido, engreído, que no hace nada y nada más está posando? ¿Cómo puedes decir eso de Super Duper? ¡Marshall, Super Duper es guapísimo! ¡Es el mejor super héroe del mundo! ¡Ayuda al ciudadano promedio! No sé, chicos. A mí no me gusta. Yo no me dejo llevar por la mercadotecnia. Bueno, Marshall, tenemos una misión. Una misión para la patrulla canina. Tenemos que ser sus guardaespaldas. ¡Ay, qué emoción, qué emoción! Voy a ser la guardaespaldas de Super Duper. Respira, Skye, respira. Una excelente misión para la patrulla canina. La encuentro aquí, en el museo del super héroe. Y en unos momentos, Super Duper estará aquí con nosotros. ¡Super Duper! ¡Super Duper! ¡Ya viene llegando! ¡Ya viene llegando! Chase, Marshall, ¿cómo va todo por allá? ¡Cambio! Aquí todo bien, Zuma. El huevo aún no está cocido. ¿El qué? ¿De qué estás hablando, Marshall? ¿Qué no ves que los agentes secretos hablan en clave? ¡Ay, Marshall! El arroz ya se va a cocer. Aquí lo esperamos. Con ustedes, Super Duper. ¡Gracias, gracias! ¡Gracias, gracias! ¡Cásate conmigo! ¡Te amo! ¡Gracias, gracias! ¡Atrás! ¡No se acerquen! ¡No se acerquen! ¡Super Duper para presidente! ¡Soy tu fan número uno! ¡Te amo, Super Duper! ¡Super Duper! ¡El mejor Duper! ¡Super Duper, super guapo! ¡Cásate conmigo! ¡Sí! ¡Gracias, gracias! ¡El águila va a flote! ¡Repito! ¡El águila va a flote! ¡Ahí viene! ¡Os altamontes comienzan a llegar! ¡Hola, Super Duper! ¿Me puede firmar, por favor? ¡Claro, claro! ¡Gracias, gracias! ¡Adiós, ciudadana promedio! ¡Hola! ¡Quisiera! ¡Aquí tienes! ¡Muchas gracias! ¡Sí, sí, sí! ¡De nada! ¡Siguiente! ¡Lo amo! ¡Yo también te amo! ¡Adiós! ¡Hola, Super Duper! ¡Agua, pero qué estás haciendo aquí! ¡Pues yo también soy fan de Super Duper! ¡Fírmeme! ¡Oh, aquí tienes! ¡Muchas gracias! ¡Señora, tiene que hacer fila! ¡Ya puedo pasar! ¡Ya puedo pasar! ¡Tienes que esperar tu turno! ¡Se quiere meter a la fila! ¡No, yo voy a pasar primero! ¡Él se tiene que casar conmigo! ¡Yo tengo que pasar primero porque soy una anciana! ¡No, señora! ¡Tiene que esperar su turno! ¡Qué tal si nos colamos a la fila, Tom! ¡Me parece una perfecta idea, Tim! ¡Yo soy su fan número uno! ¡Yo debería ir primero! ¡Super Duper! ¿Me puede firmar mi dinosaurio? ¡Claro que sí, pequeño! ¡Muchas gracias! ¡Chicos, chicos! ¡Está todo controlado por allá! ¡Yo pido que rompamos la valla y entremos a la fuerza! ¡Sí, entremos a la fuerza! ¡No esperen! ¡No, no entren! ¡Fuera, fuera! ¡Chicos, vamos a entrar! ¡Vamos a entrar! ¡No, atrás! ¡Atrájense! ¡Cállense! ¡Tenemos una avalancha de fans! ¡Yo entro primero! ¡Tenemos un problema! ¡Están siendo atacados por una avalancha de fans! ¡Señor, los tenemos que sacar de aquí! ¡Venga, venga con nosotros! ¡Claro, claro! ¡No hay problema! ¡Voy con ustedes! ¡Ayúdenme! ¡Vamos a separar de nosotros! ¡Vamos! ¡Oh, sí, claro, claro! ¡Miren, Super Duper! ¡Va para allá! ¡Va para allá! ¡Super Duper! ¡Sí! ¡Oh, Super Duper! ¡Atrás! ¡Alejense de él! ¡Masha, yo me lo voy a llevar! ¡Tú distrae a ese grupo de fans! ¡Por aquí, Super Duper! ¡Ven conmigo! ¡Puedo darles mi autógrafo! ¡Super Duper! ¡Super Duper! ¡Oh, no! ¡Patrulla Canina! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Me he quedado aquí atrapado! ¡No puedo bajar! ¡Super Duper! ¡Super Duper! ¡Super Duper! ¡Super Duper! ¡Oh, oh! ¡Oh, no! ¡Hay una ola de fans abajo! ¡Oh, no puedo bajar! ¡Oh, no sé cómo bajar! ¡Oh, no! ¡No puedo bajar! ¡Super Duper! ¡Yo soy tu fan número uno! ¡Yo te cacho! ¡Oh, oh! ¡Déjenme en paz! ¡Oh, no confío en ustedes! ¡Lánzate! ¡Lánzate! ¡Cásate conmigo! ¡Chis! ¿Qué está pasando aquí? ¡Chis! ¡Super Duper! ¡Estás bien! ¡No puedo bajar! ¡Hay una ola de fans! ¡Oh! ¡No te preocupes! ¡Nos vamos a deshacer de ellos! ¡Y te ayudaremos a bajar! ¡Hay que llevarnos a todos estos fans! ¡Pero cómo nos los vamos a llevar! ¡Se están viendo que Super Duper está allá arriba! ¡Ya sé! ¡Tengo una idea! ¡Hola! ¡Bapirina! ¡Bapirina! ¡Zuma! ¿Eres tú? ¡Necesitamos que venga tu amiga de araña gigante! ¡Ah, sí! ¡No hay ningún problema! ¡Dame tu ubicación y la mandaré! ¡Muchas gracias, Papirina! ¡Sí! ¡De nada! ¡De nada! ¡Oh! ¡Pero qué buena idea! ¡Zuma! ¡Así vendrá la araña gigante y se van a asustar! ¡Super Duper! ¡Super Duper! ¡Súper Duper! ¡Súper Duper! ¡Súper Duper! ¡Chicos! ¡Miren lo que hay allá arriba! ¡Ah! ¡Arriba! ¡Súper Duper! ¡Aaah! ¡Vámonos! ¡Ay, nanita! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ah! ¡Vámonos, Tim! ¡Vámonos, Tim! ¡Ah! ¡Adiós! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Adiós, chicos! ¡Súper Duper! ¡Tranquilo! ¡Vamos a bajarte de ahí! ¡Toma la cuerda, Súper Duper! ¡Ahí va! ¡Ya está lista, chicos! ¡Ya está asegurada! ¡Muy bien, Súper Duper! ¡Pues empieza a bajar! ¡Nosotros estamos aquí! ¡No te preocupes por nada! ¡Ah! ¡Ah! ¡Toma de Súper Duper! ¡Sí! ¡Ah! 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 ¡Viene bajando! ¡Falta poco! ¡Ah! 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 ¡Esto es muy fácil! ¡Ah! 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 ¡Súper Duper, voy a subir por ti! ¡Te voy a desatar y bajaremos juntos! ¡Apúrate, Chase! ¡Ah! ¡Tengo miedo! ¡Ah! ¡Tengo miedo! ¡Ah! ¡Súper Duper, ya estoy aquí! ¡Ah! ¡Ayúdame, Chase! ¡Ah! ¡Ay! ¿Qué quieres hacer esto? ¡Listo! ¡Te tengo! ¡Ah! ¡Bajemos, bajemos! ¡Ah! ¡Con cuidado! ¡Ah! ¡Con cuidado! ¡Ah! 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 ¡Listo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Gracias, Chase! ¡Ey! ¡Gracias! ¡Oh! ¡Gracias, Skye! ¡Gracias! ¡Ah! ¡Ah! ¡No se preocupe, Super Duper! ¡No hay ninguna tarea que la patrulla canina no pueda cumplir! ¡Ah! 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 Sí, estuve a punto de caer por un precipicio de casi 10.000 metros, pero mis amigos de la patrulla canina me ayudaron. ¡Ah! 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 ¡No guapo! Recuerden que si les gustó el video, manitas para arriba, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal. Nos vemos en la siguiente aventura de la patrulla canina. ¡Adiós!